Las mujeres que tienen endometriosis pueden presentar dolor días antes de la menstruación, el que se acentúa durante este periodo. Así también pueden tener dolor en otros momentos del ciclo, por ejemplo, en el momento de la ovulación. En Doctor en Casa vamos a hablar de las causas y el tratamiento de la endometriosis. En Doctor en Casa estamos junto a la doctora Michelle Polley, ginecóloga del Hospital Regional de Iquique. Muchísimas gracias Michelle por estar hoy día con nosotros en el programa. Hola, buenos días. Michelle, vamos a hablar hoy día de endometriosis. Yo creo que es una palabra que a muchas mujeres les asusta, y les asusta porque produce síntomas que son muy desagradables, ¿no? Nos gustaría entender un poquito qué es la endometriosis, ¿no es cierto? Y hoy día, ¿cuál es la terapéutica? ¿Cuáles son los planes de tratamiento que tienen los ginecólogos para sus pacientes? Sí, bueno, la endometriosis, como lo dijo, es una enfermedad muy sintomática, muy desagradable, es una patología que alcanza al día el 15% de la población femenina de las mujeres fértil, y es el crecimiento anómalo de tejido endometrial fuera de la cavia uterina. El tejido endometrial o endometrio es lo que normalmente se encuentra en la cavia uterina, es la capa interna lo que recubre el útero, y cuando crece fuera, estos foquitos que están en otro lugar, eso es lo que llamamos nosotros endometriosis. Y el principal síntoma es el dolor, el dolor menstrual, que en un comienzo es así, y puede ser tan intenso que en el tiempo evolutivo se puede incluso hacer un dolor crónico. Tejido endometrial que crece fuera de donde tiene que estar, está en nuestras localizaciones. Ahora, como es un tejido hormonodependiente, ¿sigue acompaña el ciclo? Sí, se comporta como el tejido endometrial normal, y crece con el ciclo, crece y luego sangra. Entonces, es hormonodependiente, y lo encontramos más frecuentemente en los ovarios, puede estar en el peritoneo, en la vejiga, en el recto, hasta en los intestinos. Tiene varias ubicaciones, pero principalmente en los ovarios. Entonces, afecta no solamente en el dolor, sino que en otras circunstancias de la vida de la mujer, como la fertilidad. ¿Cuáles son las señales? Aparte, claramente, el dolor, ¿no es cierto? Un dolor que podríamos describir también, si quieres, Michelle, como para que las mujeres entiendan, porque claro, está el dolor premenstrual, dolor menstrual, que es como bastante característico, pero, ¿cuál es la señal de alerta? Nosotros tenemos una mujer que dice, oye, cambió este tipo de dolor, ahora es más intenso. ¿Cuáles son las señales? Bueno, el dolor de la endometriosis, como dije en un principio, es el dolor de la menstruación, pero puede empezar unos días antes y ser unos días posteriores. Esto, no todas las mujeres que tengan dismenorrea, que es el dolor de la menstruación, significa que vayan a tener endometriosis. ¿Ya? Este es un dolor intenso, que llega a ser invalidante y es progresivo en el tiempo. La mujer no se levanta de su cama, no tiene ganas de nada, tiene náuseas, vómitos, fatiga, es un dolor insoportable, que incluso afecta al uno a ir al baño. Hay mujeres que tienen dolor en la defecación, sangrado en la defecación, dolor en la actividad sexual, es muy característico, que dicen, no tengo actividad sexual porque me duele, y esto conlleva un desgaste de la vida normal, como uno la tiene, porque no deja de hacer nada, ni siquiera hay mujeres que pueden ir a trabajar durante los días que están con menstruación. Y como dije, es todo evolutivo, y en algún momento puede ser cicrónico, doler todos los días. ¿Qué pasa con el sangramiento? El sangrado aumenta, porque como dije, estos foquitos pueden estar en distintos lugares, y hay un tipo de endometriosis, que es la adenomiosis, que es cuando el tejido endometrial está dentro del miometrio, del útero. Y en esta patología, aumenta el sangrado, los días y la cantidad, es más abundante. Correcto. Mayor sangrado, ¿no es cierto? Tú decías, más abundante, y un dolor que es muy intenso, son las señales más importantes que tenemos hoy día, como para entender qué está pasando esto. Claramente, una vez que la paciente llega a consultar a un especialista, hay exámenes que se hacen. ¿Qué tipo de exámenes son los que ustedes prescriben? Bueno, lo primero que nos llama la atención es esta paciente que refiere a un dolor con la menstruación invalidante, que le afecta en otras áreas de su vida, el dolor, como dije, coital, y uno empieza a indagar más, se puede hacer una ecografía. La ecografía es un método muy importante para los ginecólogos, es una herramienta que nos sirve para muchas cosas, y como dije, en la mayoría de la endometriosis se da en los ovarios, y se producen los quistes ováricos de tipo endometrioma, que es característico de la endometriosis. Entonces, uno busca con la ecografía estos quistes, que son unos quistes de contenido denso, porque son de sangre, y tienen una imagen característica, se ven como un vidrio esmerilado. Entonces, eso es muy importante para nosotros poder hacer una primera aproximación diagnóstica. Hay veces que no observamos nada, porque como dije, esta es solamente cuando el ovario es el que está afectado por la patología, pero puede que haya implantes en otros lados, y la ecografía no es suficiente, pero es una muy buena aproximación diagnóstica. Y, bueno, uno va escalando, se pueden pedir marcadores, tumorales, el CEA-125 aumenta en las pacientes con endometriosis, y la laparoscopía, que la cirugía es un método ya más directo de visualización de estos implantes, y a la vez es diagnóstico y terapéutico, porque ahí mismo uno puede fulgurar estas lesiones y hacer un tratamiento, o recepcionar el endometrioma si es que lo hubiese. Correcto. Antes de seguir avanzando en el tratamiento se me quedaron algunas cosas pendientes que mucha gente pregunta, bueno, ¿cuáles son los factores que hacen que uno pueda tener endometriosis? ¿Hay factores de riesgo, herencia, no sé? ¿Qué cosas podrían hacer que finalmente tengas endometriosis? Bueno, para hablar de factores de riesgo hay que saber un poquito de la etiología de esta enfermedad, pero se desconoce, no tenemos la causa precisa, hay muchas teorías, pero no hay una causa tangente, entonces tenemos teorías inmunológicas, teorías genéticas, teorías ambientales, y de estas se desprenden algunos factores de riesgo, las mujeres que tienen ciclos menstruales más cortos tienen mayor endometriosis, las mujeres que están expuestas a, por ejemplo, que tuvieron menstruaciones, la menarquía a muy temprana de va, significa que tienen más ciclos menstruales que una mujer que los tuvo más tardía, entonces está más expuesta a la menstruación, está más expuesta a la endometriosis, las mujeres que no han tenido hijos también son un factor de riesgo, las mujeres que tienen antecedentes familiares, por la línea materna sobre todo, mamá, hermana, tías, abuelas de la línea materna con antecedentes de endometriosis, estos son los factores genéticos, los factores inmunológicos los que juegan ahí, pero no se sabe una causa, o sea, puede haber una mujer que no tenga ningún factor de riesgo que tenga endometriosis, pero, pero sí se asocia mucho a estar expuesta al crecimiento del tejido endometrial, o sea, sin hijos, menstruaciones a temprana edad, y que la menopausia llegue en forma tardía también, son mujeres que están más expuestas a este crecimiento, hormonodependiente también. Correcto. Tú, estamos hablando del tratamiento, hablaste tú de las fulguraciones, ¿cuál es el esquema terapéutico desde lo más simple a lo más complejo? Y el esquema terapéutico es escalonado, ya, como la mayoría de las cosas de la medicina, siempre escalonado. El primer tratamiento es el tratamiento sintomático, para que la mujer no sienta dolor, que es lo que más aflige, pero el tratamiento va a depender de la edad de la mujer, de si quiere o no quiere fertilidad, y de la intensidad de sus síntomas, y de la profundidad que tenga estos focos. La endometriosis se caracteriza por tener varios estadios, ya, de lo leve a la endometriosis profunda. Va a depender individualmente de cada paciente. Nosotros podemos empezar un tratamiento sintomático con antiinflamatorios no esteroidales, con AINES, el más conocido, más usado a nivel pérdico, el ácido mefenámico, que es para aliviar el dolor y reducir la inflamación que produce la endometriosis. Es un buen método. Hay mujeres que con eso andan súper bien. Otro tratamiento es usar anticonceptivos orales, progestágenos, en forma continua. ¿Por qué? Porque así evitamos que se haga el ciclo menstrual que crezca el endometrio, que se endurece. Y que sangra. Entonces, lo usamos de forma continua. Otra alternativa es la supresión a nivel hormonal análogo de GnRH, que también hay que ver en qué tipo de mujeres lo vamos a usar, a qué edad, y por cortos tiempos. Y por último, ya cuando no hay nada, mucho más que hacer y la paciente sigue con dolores, tiene fertilidad, se puede optar a la laparoscopía, que es la cirugía, para poder quemar los focos, pulgurarlo, o operar el endometrioma. Ahora, también, como le digo, depende de qué quiere la paciente. Si la paciente quiere fertilidad, se recomienda que post-operada la paciente no espere más de un año y quede embarazada. Porque la recidiva es importante en estos casos, la endometriosis es lo que va a parecer en el tiempo, claro. Entonces, lo ideal es que sea en un corto periodo y ahora con la fertilización in vitro hay algunos estudios que dicen que no es tan bueno que la mujer se opere. ¿Por qué? Porque eso disminuiría la receta ovárica. Entonces, depende de qué es lo que queremos hacer con esa mujer, qué tratamiento le queremos dar y qué es lo que está impidiendo en el fondo, o sea, lo que está provocando que ella se quiera operar. Si quiere fertilidad, si le molesta el dolor, eso es lo que tenemos que evaluar. Exacto, si el cuadro sintomático es muy fuerte y hay que controlar eso, eso es asociado con el tema de la planificación familiar, claro, es un traje como tú bien señalas y nos damos cuenta muy a la medida, ¿no? O sea, hay un arsenal terapéutico, hay un abanico de posibilidades bastante grande, pero se ajustan a las necesidades y los requerimientos que tenga la mujer. Ahora, importante entonces hoy día para que las personas en la casa tengan mucha atención, mujeres que cambian el dolor que usted conoce, típico de su menstruación, pero se hace más intenso, dura más, más doloroso, hay sangramientos que son más abundantes. Todo esto que nos dijo hoy día Michelle, tómenlo muy en cuenta para llegar a un diagnóstico a tiempo para que tenga un muy buen tratamiento. Michelle, muchísimas gracias. El diagnóstico a tiempo por la fertilidad es muy muy importante. Exactamente, Michelle, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, gracias por ayudar a educar a nuestra población en temas que son tan tan importantes y agradecemos por supuesto al Hospital Regional de Iquique que tuvo la gentileza de prestarnos un ratito a la doctora para conversar con nosotros. Muchas gracias, un abrazo gigante. Chao, chao. Chao, que estés bien. Llevar un seguimiento a los niveles de dolor y compartir esta información con tu ginecólogo puede ser de gran utilidad para el diagnóstico oportuno de la endometriosis. Los invitamos a seguir con más Doctor en Casa y recuerde visitarnos en nuestra página web www.mundodec.com y recuerda